Muchas veces considero que defender a Xavi es contraproducente porque al final cuanto más defendemos a Xavi, cuanta más gente entra a defender su labor, más se genera el conflicto entre gente que está a favor de Xavi y los que están en contra. Al surgir esto, es así como un juego un poco infantil, que es en plan, como yo quiero llevar razón de que con Xavi vamos mal o con Xavi vamos bien, pues los que dicen que con Xavi vamos bien vamos a defenderlo como sea, da igual si lo hace bien o mal. Esto pasa siempre, no es una cuestión de ahora con Xavi y con Valverde, lo mismo. Había gente que pretendía negar incluso el club de amigos, que ya está confirmado hasta por el propio Valverde en las declaraciones de hace unos días. Algo que yo creo que era evidente para la mayoría de los que estábamos aquí en ese momento, no solo yo que lo comentaba en los vídeos, sino que la mayoría apoyaba esta línea de interpretación de lo que estaba sucediendo. Entonces aparece ese punto, ¿no? De nada, pues yo contra Valverde, yo pues a favor de Valverde, yo contra Koeman, yo a favor de Koeman, yo contra tal. A ver, es algo que también es cierto que no se puede evitar, salvo con Guardiola, creo que con Guardiola quizás con Kripp, y ni eso, porque con Kripp cuando empezaron las cosas a ir mal después, yo me refiero al tramo final, al periodo 94-96, no al inicial donde, bueno, ganó una copa y una recopa, pero parece, yo ahí ese no lo llegué a ver, yo empecé a partir de 1990 y el periodo 88-90 pues yo no lo viví. Pero parece ser que fue Núñez el que salvó a Kripp de ser destituido, ¿no? Porque había gente, había muchas voces, según dicen en Barcelona, que no creían en Kripp. Entonces, me refiero después de sus dos primeras temporadas, menos mal, menos mal que Núñez. Yo por eso siempre consideraría, por supuesto, a Núñez, entre otras cosas, como uno de los mejores presidentes y uno de los hombres importantes en la historia del Barça, ¿no? Porque tuvo mucho acierto ahí. El mismo acierto que, pues luego no tuvo en 1996 para prescindir de sus servicios, porque si hubiera mantenido a Kripp y hubiera fichado a Zidane como él quería, y en su momento a Rui Costa también, como él quería, aunque bueno, si hubiera fichado a Rui Costa en el 94, dudo que hubiera fichado luego a Zidane en el 96, pero hubiera sido un espectáculo, ¿no? Verá un nuevo ciclo de Kripp con Zidane en el equipo, bueno, o sea, pero bueno, son una de esas cosas de que te queda ahí, ¿no? De qué pena lo que pudo haber sido y no fue, porque Zidane no hubiera encajado en ese estilo de juego y con Kripp, yo creo que hubiéramos visto la mejor versión, vamos, o sea, es como ver Messi prime, ¿no? Y pienso que, sin embargo, de Zidane hemos visto, pues al Zidane que vendría a ser el Messi de Argentina. O sea, el Messi de Argentina es un buen Messi, que no quiero faltar, ¿eh? O sea, que no se me enfaden, pero el Messi de Argentina a lo largo de toda la carrera, no me refiero en los últimos año y medio, dos años, pero el Messi de Argentina, creo que estaremos todos de acuerdo en que ha sido un 40, un 50%, incluso hasta diría menos, un 30% de lo que mostró en el Barça. Y no me refiero solo a goles y asistencias, me refiero a participación en el juego, no hay ni punto de comparación. Entonces, esto es un poco lo mismo, para mí Zidane en la Juve no lo terminaron de aprovechar del todo, en el Madrid tampoco lo terminaron de aprovechar del todo, por el tipo de juego, ¿no? Que hacían estos equipos, tanto Lippi como del Bosque y tal, ¿no? Un juego quizás más contragolpista en muchas ocasiones, y no tanto detener el balón y Zidane en un circuito como los de Cruyff, yo creo que hubiera sido bueno, si el auto fue una pasada, lo de Zidane en el Barça, no sé, hubiera sido de locos. Pero bueno, ya digo, al final me desvío, sería quizás esta para otro tema, ¿no? Bueno, como digo, es peligroso, ¿no? El estar, oye, Xavi, tal, tal, pero es al mismo tiempo casi inevitable, porque, repito, en 33 años solo con Guardiola no he visto esto, con Robson pasó, con Van Gaal pasó, con Serra Ferrer, con Rezach, con... Bueno, Antic estuvo, el fallecido Radomir Antic estuvo solo unos meses, ¿no? Y haciéndolo muy bien, entonces tampoco hubo demasiado debate. Bueno, el debate que hubo es que no deberían haberlo sacado y tal y cual, porque cuando empezamos con Reijard las cosas no iban bien, y había muchos que sostenían, ¿no? Que para qué quitaron a Antic, tal, no sé qué, no sé cuánto. Con Reijard también hubo debate al principio, o sea, siempre hubo, siempre, siempre, siempre. Solo Guardiola. Con Luis Enrique ya sabéis que también. Solo con Guardiola no hubo debate en el banquillo de guardiolistas y anti-guardiolistas. Y ahora vuelve, vuelve a existir un poco esto, de gente pro Xavi y gente que no le convence a Xavi. Tampoco es que sean anti-Xavi, pero sí que, bueno, pues están ahí, ¿no? Y pienso por eso que es un poco problemático, ¿no? El estar, no, es Xavi, sí... Y bueno, pero es que claro, es que se hace difícil también al mismo tiempo no defenderlo de las críticas, porque sé que las críticas de la caverna llevan a existir para hacernos daños y a mí al menos me resulta tan difícil e imposible no tratar de defenderlo como, por ejemplo, con este vídeo, ¿no? En este vídeo lo que quiero hablar es del rendimiento de otros entrenadores que están pasando por etapas similares a Xavi, ¿no? Como, por ejemplo, Arteta, Tuchel, Luis Enrique o Tenac. Muchos me podrían decir, hombre, pero no compares, Tuchel no lleva tanto tiempo, Luis Enrique no lleva tanto tiempo, Arteta lleva mucho más tiempo, Tenac sí que lleva prácticamente el mismo tiempo, bueno, tampoco... Xavi lleva un poco más, no media temporada más, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata tampoco de si Xavi lleva media temporada más o media temporada menos o... Se trata de que todos ellos, todos, Arteta, Tenac, Tuchel y Luis Enrique, al igual que Xavi, cogieron proyectos en situaciones complicadas, sobre todo Arteta, Xavi y Tenac, porque para mí la labor de Luis Enrique y Tuchel es bastante más sencilla, bastante más sencilla. Bastante más sencilla, al menos, para salir del paso, ¿no? Para decir, bueno, a ver, yo aquí en Francia soy muy superior, yo en Alemania vengo ganando ya, ¿cuántas Bundesliga son, no? Pues en principio, como digo, bastante más sencilla para salir del paso, pero sí que comparten el hecho de que son todos, todos los mencionados son clubes que no estaban satisfechos, que no estaban satisfechos con el marchamo, ¿no?, de sus proyectos. Quizás el del Bayern, bueno, también el del PSG, estos dos no es lo mismo que Arsenal, United y Barça, porque el Barça estaba muy alejado de donde tenía que estar, el Manchester United muy alejado de donde tenía que estar y el Arsenal tremendamente alejado de donde tenía que estar. El Bayern tampoco es para tanto, la crisis que tenía es una mini crisis y el PSG exactamente lo mismo, o sea, pero sí que es cierto que tanto Bayern como PSG quieren más, ¿no?, quieren más de lo que tenían. Entonces se comparte esto y al mismo tiempo se comparte el hecho de apostar por dos grandes entrenadores como Tuchel y Luis Enrique, que se supone que tienen su propia metodología y que tienes que darles tiempo. Entonces están tratando de montar un proyecto. Esa es la, a fin de cuentas, la clave de todo esto, ¿no? Porque lo que me interesa destacar, la razón por la que hago esta comparativa, independientemente del tiempo que lleve cada entrenador, es el proceso, es el proceso. ¿Cuánto tiempo te lleva para, uno, ser competitivo y dos, ser competitivo y jugar bien? También existe otro caso, pero es un caso diferente, porque la exigencia del Bayern Leverkusen no es la misma, no es la misma, pero existe también el caso, podríamos añadirle a Xavi Alonso, que lo está haciendo por ahora, vamos, de fábula en el Leverkusen, por ahora, pero es eso, por ahora. Bueno, ya la pasada temporada inició mal, tuvo complicaciones, como Xavi al iniciar en el Barça, pero ha sido capaz de meterse en una dinámica muy buena, muy positiva. Yo creo que va muy en la línea, muy en la línea de lo que está haciendo Xavi en el Barça o Arteta en el Arsenal. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver, porque esto tiene sus subidas, sus bajadas, ya veremos. Entonces, a Xavi Alonso lo voy a dejar en principio fuera, porque está en un equipo que no tiene esa misma exigencia por ahora, si Xavi Alonso sigue allí en el Leverkusen y le siguen dotando de dinero, de inversión y tal y cual, pues, hombre, ya veremos, ya veremos en unos años si podría el Leverkusen dar el salto y convertirse ahí en el... en incluso más que el Dortmund, ¿no? Que en principio Bayern y Dortmund son los más top de los últimos 10-15 años de Alemania, pero el Leverkusen podría, podría si Xavi Alonso continúa con este trabajo, ¿no? Es muy pronto, demasiado pronto para hacerlo. Ya digo, lo voy a dejar aparcado ahí el caso del Leverkusen por ser de unas características diferentes. Con todo el respeto al Leverkusen, que es un equipo... a ver, oye, con... tampoco en su palmarés tiene una barbaridad de títulos o algo así, pero no es lo mismo, ¿no? Como que hay más exigencia en el Arsenal, más exigencia en el Bayern, en el PSG y en el United, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo, al igual que en el Barça. Entonces, fijaos, Luis Enrique, sin necesidad ni siquiera de andar... No tengo ahora mismo aquí la clasificación de los equipos que voy a mencionar, ¿eh? Pero, pues, que tampoco la necesito. Fijaos la... bueno, la paliza que recibió ayer el PSG. Yo no vi el partido por ahora, tengo ganas de verlo, pero sí que vi el resumen. Dembélé, de nuevo, tuvo dos o tres ocasiones muy claras. La verdad que viendo el resumen, las sensaciones de... Pero, ¿cómo esto quedó 4-1, ¿no? O sea, es bastante surrealista. Incluso, ves el resumen y el Newcastle parecía el Madrid. Es en uno de estos partidos mágicos de... Acaban metiendo el 4-1 con un golazo con un tío cayéndose mientras remata. Y el tío la estampa casi en la escuadra, ¿no? Bueno, yo repito, no vi el partido, pero sí que he visto algunos ya partidos del PSG por Luis Enrique, fundamentalmente, para ver cómo va ese proyecto y tal y cual. Y se nota verde. Se nota verde. Se nota que los jugadores no tienen pillado el punto. Bueno, ayer comete un error marquinhos a la hora de sacar la jugada, que creo que es el que genera el 1-0. El 1-0 de Almirón, si no me equivoco. Y luego... A ver, en el caso de Luis Enrique, de todos los que voy a mencionar, es el que menos tiempo lleva. Esto también hay que dejarlo claro. Llegó el otro día. Para mí cometerá un gravísimo error el PSG si no le da continuidad. En el Barça, la primera mitad de temporada fue peor que la segunda mitad, ¿no? O sea, como que tardó 4-5 meses en ofrecer su mejor versión, ¿no? Yo pienso que las segundas vueltas de Luis Enrique suelen ser más potentes que la primera. Ya lo comenté cuando lo ficharon. Pero habrá que ver si le dan ese tiempo para ello. Tiene que espabilar. Porque, desde luego, con el grupo de Champions que le ha tocado, que es claramente el peor, uno de los peores de... O sea, es el peor de esta temporada y uno de los peores que yo recuerdo. Junto con el del Bayern Inter, que nos metieron el año pasado. O el Bayern Manchester United, que nos metieron, creo recordar, en la temporada 98-99. Que esos dos equipos, el Bayern y el United, acabaron jugando a la final de la Champions. La mítica final, aquella que ganó el Manchester United en modo Madrid, digamos. Con la remontada allí en los últimos cinco minutos de partido, ¿no? Bueno, como digo, el caso de Luis Enrique es el que menos tiempo lleva. Después está Tuchel, que también sería... Lleva menos tiempo que Tena, que Xavi y que Arteta. Y a Tuchel, pues también le está costando una barbaridad, tal como yo lo veo. Y con lo alto que yo tengo en consideración como técnico a Tuchel, pues de momento está muy lejos de lo que yo me esperaba del Bayern de Tuchel. Yo creo, por supuesto, que lo mismo que acabo de decir con Luis Enrique. A Tuchel lo que tiene es que darle tiempo. Yo creo que es un entrenador espectacular y que el Bayern tiene los recursos y las herramientas para que más temprano que tarde acaben funcionando a un altísimo nivel. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Y Tuchel, tanto Tuchel como Luis Enrique le dan tiempo y no consiguen hacer nada. Oye, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar que hagan un fracaso estrepitoso. Pero, hombre, yo creo que son dos entrenadores de los mejores que hay, de los mejores que pueda haber. Dos entrenadores que, por cierto, sonaron y muchísimo, ¿no? Quien no recuerda al Xavi out, Luis Enrique ya, o Xavi out, Tuchel ya. Esto, cuando echaron a Tuchel del Chelsea y el Barça empatara con el Inter. Y luego nos habían atracado en Madrid. Y en vez de hablar del atraco, algunos estallaban y explotaban y decían, no, pues Tuchel ya, que este sí que gana Champions. Pues, ¿quién no recuerda, no? Y con Luis Enrique lo mismo. Cuando le ganó allí, bueno, no recuerdo a quién le había ganado el primer partido. Costa Rica, puede ser. En el Mundial. Y que le había metido una goleada. No, es que Gaby y Pedri juegan 10.000 veces mejor con Luis Enrique. Y tal. Luego quedó eliminado contra Marrocos allí. Y ya nadie dijo nada. Ni fútbol plano, ni falta de automatismos, ni... Ahí dio igual. Ahí a nadie le importó, ¿no? Es justamente a eso a lo que me refiero, ¿no? A la injusticia en el análisis por parte de muchos. Porque tenemos delante de nuestra cara los ejemplos que nos permiten ver que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Entonces, vemos que a Luis Enrique le está costando mucho en este inicio en el PSG. Teniendo a Mbappé, teniendo a Colombo Aní, teniendo a Gonzalo Ramos, a Marquinhos, a Donnarumma, a Skriniar, a Rafa, a Dembélé. Vamos a un equipo de... A Emery, ¿no? Que también es otro futbolista que, madre mía, a Ugarte, ¿no? Se tiene, tiene una plantilla de grandísimo nivel, ¿no? Seguro que a Luis Enrique le gustaría tener algunas otras piezas más. En el verano, pues hicieron ahí movimientos que luego llegaron tarde, jugadores que llegaron tarde. Porque en la pretemporada, realmente, a muchos no los pudo tener. Dembélé llegó a última hora, por ejemplo. Y bueno, yo creo que más temprano que tarde terminará arrancando. Porque aparte de la Liga Francesa, pues mira, va mal. Va mal de momento. Está muy flojo y que el liderato lo tiene a dos o a tres puntos. Es que es así de a gusto, así de a gusto, ¿no? Entonces, claro, tiene una especie de proceso de mucha calma que yo creo que le puede ayudar y mucho a Luis Enrique a sentar su proyecto si le dejan, ¿no? Otra cosa es que no sea capaz de llevarse bien con la plantilla, que ya, pues ya digo, ya veremos, ¿no? Ese es uno de los problemas. Lo mismo que Tugger en el Bayern. Porque al final depende de esos factores también. Y en el caso de Arteta, podemos decir que es un caso diferente porque para mí Arteta ya ha demostrado. Es decir, no vaya a pensar alguien, no, este tío va a criticar Arteta ahora o qué pasa aquí. No, no, para mí Arteta ya ha demostrado. Yo en su momento, cuando llevaba casi dos años, y esto lo comento mucho, ¿no? Que hice aquí un vídeo donde pensé que ya nada, ya, pues nada de nada, que no estaba consiguiendo. Porque veías que había pasado un tiempo ya considerable. Una inversión bastante potente en fichajes. Y no había ni juego ni resultados. A mí me estaba decepcionando mucho Arteta. Pero nada más lejos de la realidad. En un momento determinado, en modo piólico en el Milan. Fue un momento puntual donde el equipo empieza a sumar victorias, a sumar buenos resultados. Sí que es cierto que es luego cuando el equipo se le viene abajo y acaba fuera de los cuatro primeros. Pero ya ahí había conseguido algo y la pasada temporada, pues estuvieron hechos una máquina, ¿no? No, solo el nivel brutal del City evitó que consiguieran ganar la Premier. Pero vamos, para mí cumplió el objetivo principal con creces, que era el de meterse entre los cuatro primeros. Y lo hizo sobrado en una competición que es muy exigente, ¿no? O sea, temporada yo creo que va un poco por el mismo camino. Lo está haciendo muy bien en la Champions. O sea, perdón, en la Premier. Y al mismo tiempo está haciéndolo muy bien en la Premier mientras compite en un grupo de Champions asequible. Y precisamente a eso voy, ha perdido con el Lens, que si no me equivoco es decimoquinto en estos momentos en la liga francesa. Esto le pasa al Barça de Xavi y le caen golpes, pero hasta en el carnet de identidad. Y el Arsenal no va al líder de la Premier. Entonces, y hombre, si comparamos inversión, creo que solo contando este verano, ya no cuento el anterior. Pero solo, bueno, es que creo que el proyecto de Arteta, en estos cuatro años, debe estar ya por encima de los mil millones en gasto. Y si no está por encima, cerca de los mil millones en gasto. No sé si serán 600, 700, pero por ahí estará. Entonces, Arteta ha invertido mucho más, mucho más en promedio de lo que llevamos invertido en el proyecto Xavi. Que esto no es una crítica a la directiva. Evidentemente podemos invertir, pues lo que podemos invertir, gracias a Bartomeu, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Bartomeu, gracias a Bartomeu, sí, al marchamo de todo, ¿no? La herencia, bueno, los errores. Entonces, Arteta lo está haciendo muy bien. Para mí lo está haciendo por ahora sobresaliente. Sobresaliente, pero incluso haciéndolo sobresaliente. Incluso llevando mucho más tiempo. Porque, claro, cuanto más tiempo llevas, cuanto más pasta has gastado, pues más hay que exigir. Y el Arsenal va bien, pero ahora ya es momento ya de exigir Premier, de exigir hacer un buen papel en la Champions. Porque Arteta, repito, lleva ahí cuatro años. Xavi va a cumplir dos en noviembre. Aún tiene un mes para que se cumplan los dos años. Arteta lleva allí cuatro. Creo que lo está cumpliendo ahora. Y una inversión, repito, mucho, mucho, mucho más alta. Que cuanto más pasta puedes meter, más a tu gusto puedes hacer tu equipo. Sí que es cierto, en defensa aquí de Arteta, del tema del gasto y tal y cual, que a causa de la trayectoria del Arsenal, no puedes, no puedes al final fichar del todo a los jugadores que quieres porque muchos prefieren ir al Manchester City o allí o allá porque no tiene... El Arsenal quizás aún, a día de hoy, aún no tiene ese poder de atracción que puede tener un Barça, un Madrid, un Bayern, un City. Porque, repito, en los últimos diez años, pues el Arsenal no ha estado top, top, no ha estado arriba. Pero bueno, que aún así ha montado un equipo a su medida y sobre todo ya este verano, ¿no? O sea, ya yo creo que es momento de exigir. O sea, momento de exigir. Vamos a ver, yo no soy nadie que lo hagan los seguidores del Arsenal, pero entrando en esta reflexión sobre los procesos de proyectos de entrenadores, pues claro, tú haz una comparativa. Si llevara aquí Xavi cuatro años, si estuviéramos perdiendo 2-1 contra el Lens y varios partidos que hemos visto del Arsenal esta temporada, rematando tres, cuatro veces entre los tres palos contra el Palace, aún el otro día tuvo otro partido bastante flojillo también, que acabó ganando por la mínima. De esto que los hace el Barça de Xavi, oh, a fútbol plano, es que no nada, los automatismos, no sé qué, no sé cuánto, o sea... Y eso tras cuatro años. Y eso tras cuatro años. Yo esto quiero dejarlo claro. Y el Arsenal, cuidado, que yo no estoy diciendo que el Arsenal juegue mal, que el Arsenal ha jugado muy buenos partidos muchas veces, pues como el Barça contra el Betis o el Barça contra el Anduerpo o Villarreal. Hemos jugado muy... Por ahora hemos tenido muy buenos momentos, pero también momentos muy flojos. También momentos muy flojos o bastante flojillos, sobre todo el partido contra el Celta, para mí el más flojo, y el de ayer también un partido que nos costó mucho, que nos costó mucho. Luego un caso que se ajusta quizás incluso más es el de Tenag en el Manchester United, porque, bueno, lleva no el mismo tiempo que Xavi, pero ya lleva algo más de una temporada. Se supone que ya debería haber una estructura potente, ya debería haber una solidez, una consistencia, cuando llevas ya más de un año. Y además, cuando llevas invertido, pues de nuevo, al igual que Arteta, mucha más pasta de la que hemos invertido en el Barça con Xavi. Mucha más pasta, ¿no? Tanto el verano pasado como este se ha hecho una inversión muy potente en jugadores. Y vemos que el Manchester United a día de hoy, pues está muy alejado de lo que Tenag perseguía, de lo que Tenag quería y de lo que el Manchester United quería. Perder en casa contra el Galatasaray, con todo el respeto al Galatasaray, claro, pero perder como han perdido contra el Galatasaray, es que le pasa al Barça de Xavi, y bueno, no sé. Yo no sé qué, aparte de, por supuesto, estar en media tabla en estos momentos en la Premier. El Manchester United está teniendo mucha paciencia con Tenag, cosa que, por cierto, si me preguntan a mí, creo que es un acierto. Yo creo que Tenag no tiene nada que demostrar, lo ha demostrado todo con el Ajax. Si las cosas van mal, no creo que sea por falta de capacidad del entrenador. Seguro que haya, es posible que haya cometido errores, pero yo creo que, tal como está el mercado de entrenadores, sería un error que lo sacaran a Tenag, porque a quién vas a colocar que pueda ser mejor opción que Tenag. Bueno, a lo mejor luego fichas a un técnico que no te esperas demasiado y la acabas rompiendo, ¿no? Pero, bueno, tienes Antonio Conte también, pero sería virar a una manera de jugar muy diferente. De hecho, no descarto que si llegan a destituir a Tenag en algún momento puedan intentar apostar precisamente por Antonio Conte, pero ya digo, sería una propuesta muy diferente. O que intenten quitarle a Dead Servi al Brighton o algo así. Pero, bueno, Dead Servi, que por cierto, también decían, no, es que no sé cuánto, es que mira, con el Brighton cómo juega. Y el otro día, con el 6-1 que le metió al Aston Villa, ya no hicieron algunos. Y cuidado, que los que me conocéis de hace tiempo ya sabéis lo que opino de Dead Servi, que no me he cansado de elogiar a este entrenador desde tiempos de Sassuolo, vamos, o sea, una pasada de entrenador y lo que está haciendo con el Brighton es una pasada. Y repito, que lo normal es que el Brighton esté en media tabla, no hay arriba. Y teniendo en cuenta la de jugadores que le han quitado este verano a Caicedo, a McAllister y los que le quitaron ya antes, o sea, a Trossard, a... o sea, por favor. Entonces, bueno, Arteta, como vemos, tiene sus complicaciones para llegar donde el Arsenal desea y donde Arteta desea llevar al Arsenal. Tenag tiene, bueno, complicaciones no, lo siguiente, para llevar al Manchester United donde quieren llevarlo, que es ser una especie de Manchester City, o ser el Manchester United de la era Ferguson, le queda un mundo hasta llegar allí. Un mundo. Y ya lleva un año y mucha más pasta gastada que el Barça de Xavi. Luis Enrique, exactamente lo mismo. Le queda un mundo, lo que pasa es que, bueno, es el que menos tiempo lleva en el banquillo. Tuchel lleva, pues, ¿cuántos meses son? ¿Desde febrero o marzo, por ahí? Febrero o marzo, ¿no? Antes de jugar contra el Manchester City Champions, sobre marzo, si no me equivoco. Pues lleva ya siete mesitos, siete meses ahí en el Bayern y de momento aún sigue también, por el otro día contra el Copenhague. Remonta de casualidad el partido. Bueno, de casualidad, gracias a Musiala. Musiala que antes de Tuchel... Esto es algo que no me explico. Antes de Tuchel estaba rompiéndola. Pero es que no es que estuviera rompiéndola, es que estaba haciendo lo que es. Para mí lo de Musiala es un escándalo. Es un futbolista... Bueno, una locura. Una locura, ¿no? Una pasada de jugador. De un talento impresionante. Pero Tuchel por ahora no ha conseguido. Incluso para mí le ha perjudicado por ahora la llegada de Tuchel a Musiala. Con todo, y también, por supuesto, recordemos que la Supercopa le metió una paliza al Leipzig. 3-0. Y que este fin de semana a punto estuvo de meterle otra. Iban 2-0. Tuvo la suerte de una falta de conseguir un penalti al Bayern. Se puso nervioso al Leipzig y en tres minutos le empató el partido. Pero otro partido flojísimo. Otro partido flojísimo. Ahora mismo creo que es el Leverkusen, líder de la Bundesliga, si no me equivoco. Y repito, no ha empatado perdido contra el Copenhague de casualidad. De casualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Estoy criticando a Tuchel, estoy criticando a Arteta, estoy criticando a Tenag, estoy criticando a Luis Enrique, estoy dudando de ellos. O estoy diciendo qué ridículo están haciendo. O el Arsenal tal, o el... Qué mal que estos clubes sigan apostando por ellos. No, no, al contrario. Yo si fuera el United, PSG, Arsenal y Bayern, reforzaría estos proyectos porque creo que son grandes entrenadores que dándoles tiempo sí o sí obtendrán resultados. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que es evidente, ¿no? Si a todos estos grandes entrenadores, que por cierto muchos han pedido, es mejor Arteta, es mejor Luis Enrique, es mejor Tenag, es mejor Tuchel. Todos, todos estos que acabo de mencionar los querían traer antes que a Xavi o el Barça. Cuidado, que me parece normal, que me parece... Todos ellos me parecen que podrían ser opciones para montar un buen proyecto en el Barça también, desde cero. Pero claro, prepara 200 o 300 o 400 millones de euros y prepárate para dos, pues lo que estamos viendo, prepara dos, tres años de tener que esperar y de más debates de no, es que hay que darle tiempo. Pues si vas a darle tiempo, dale tiempo a Xavi, sabes que es una leyenda del Barça, que está construyendo un Barça que cogió noveno, que cogió noveno en un desastre total y absoluto en el Barça, donde aparte estás en el club y la liga más complicada que hay, porque estás compitiendo contra el Madrid. Cuál significa competir contra su maquinaria de desestabilización, de estar permanentemente aguantando a Pedrerol todos los días, no, es que Xavi, no, es que va, es que el Barça, es que tal. Ganas, pero no, es que el juego, es tal. Cuando antes el juego era que el fútbol no era de méritos, que eso no importaba a nadie, que no sé qué, que no sé cuánto, que era una milonga de la posesión. Entonces, estar en el Barça es dificilísimo. Dificilísimo. Llegar cuando nadie quería venir al Barça, pagando de tu bolsillo, perdiendo dinero porque en el Alsat te pagaban más, todo lo que hemos comentado y estar haciendo la trayectoria que tiene Xavi, yo creo que tiene muchísimo mérito. ganar la primera liga que él juega partiendo desde cero, que es la pasada temporada, compitiendo contra el Madrid, que es un Madrid campeón de Liga y Champions, asentado, la gana y la gana de paliza, además de la Supercopa, que también se la gana el propio Madrid metiéndole un baño. Conseguir esto, para empezar, desde abajo, hombre, yo creo que es de un mérito extraordinario. Yo creo que es de un mérito extraordinario que no se está dando. Porque que no se está dando, que no estamos valorando, que no se está hablando de ello, lo cual demuestra que la caverna gana una vez más. Porque tú ves, con lo que acabamos de decir de Luis Enrique, de Arteta, de Tenac, de Tuchel, las complicaciones que están teniendo todos estos técnicos. Y dices, a ver, pues es normal que Xavi también las tenga. Es normal, forma parte del proceso. No todo es, llegué aquí y al quinto mes, yo, si os soy sincero, me esperaba que para este tiempo el Barça ya estuviera jugando con un fútbol más regular, más consistente. Sí, sí, yo os lo reconozco, que ya me esperaba para esto, para esta altura de tiempo que íbamos con Xavi, yo esperaba que el equipo estuviera jugando con más consistencia, más regularidad en su dominio de partidos y tal. Yo lo esperaba, sí. Yo esperaba que jugáramos mejor. Pero tampoco es una ciencia exacta. Puede ser en ocho meses la está rompiendo, puede ser en catorce meses, puede ser en veinte meses. Pues mira, Johan Cruyff, las primeras dos temporadas y estuvieron a punto de echarlo. Y llevaba dos años en el Barça y no consiguió ganar la liga. Luego ganó cuatro seguidas. Curiosamente, cuando se va a plaza del fútbol español en 1990, del 90 al 94, gana cuatro seguidas. Que bueno, gana cuatro seguidas y también hubo, evidentemente, una maravillosa flor a nuestro favor. Dos en Tenerife y una del Deportivo de la Coriña y contra Valencia en la última jornada increíbles. O sea, tres de las cuatro ligas con una flor muy notable. Pero bueno, si hubieran sido ligas a tres puntos, posiblemente creo que con ligas a tres puntos el Barça hubiera ganado todas con más facilidad. Creo recordar, no estoy seguro ahora mismo. A lo mejor me equivoco. En todo caso, esto yo creo que demuestra claramente lo difícil que es montar un proyecto desde tan abajo. De hecho, si hablamos de desde tan abajo, los que más abajo cogieron a sus equipos son Arteta y Xavi. Bueno, y Tenac. Porque son los que para mí tenían un solar. Un solar. Con la diferencia de que al que más le exigen el papel más difícil es el de Xavi. El de Xavi y el de Tenac, pero sobre todo el de Xavi. Porque el Manchester United no tiene que combatir contra el marca. Contra las. Contra la COPE, contra el país, contra el mundo, contra la SER, contra ESPN, contra... No, no, no. El Manchester United tiene, bueno, sí, estar ahí de sang haciendo unos chistes y unas cuantas cosas más, pero poquita cosa más. Tenac llega a estar en el Barça haciendo lo que está haciendo el Manchester United y vamos, o sea, no aguanta. No aguanta, o sea, lo hubieran sacado seguro. Estarían con una presión fuera, este tío no tiene ni idea, es que no tiene ni idea. Acabado con la carrera de Don Sancho y con esto y con lo otro no jugamos a nada más de un año y seguimos aquí sin jugar a nada. Seguro, pero seguro. Y es Tottenac, que ya digo, me parece un entrenador fantástico. En fin, yo hago esta reflexión. Yo espero que, ojalá, el barcelonismo pues tenga paciencia y tenga claro que sea paciencia. Vamos a ver, creo que somos el único equipo invicto de Europa en estos momentos, ¿no? En diez partidos, ocho victorias, dos empates, cero derrotas. Pareciera que estamos hablando de, wow, qué mal va el Barça, ¿no? Pues mira, ojalá, ojalá si el Barça siga por esta trayectoria, por esta dinámica de resultados, por supuesto, mejorando cada vez más el juego, siendo más consistentes y tal y cual. Y con las bajas de De Jong y Pedri, que son, repito, lo comenté ayer, ¿no? Posiblemente las dos bajas más duras, sobre todo juntas, que puede tener el Barça, ¿no? Cuando se juntan las, la ausencia de los dos. Creo que hay que valorar más lo que se está haciendo, porque si no lo valoramos nosotros, desde luego, pues no lo va a valorar nadie y daño haremos al Barça. Porque querían muchos a Tuchel, y a Tuchel le está costando horrores en un Bayern donde lo tienes mucho más fácil, mucho más fácil que en el Barça, mucho más fácil. Porque la liga alemana es mucho más asequible que competir contra el Madrid. Arteta, bueno, es que Arteta lo está haciendo de maravilla, de maravilla. Pero también, pues mira, ya digo, Lens y tal, ¿no? Y Tenac, bueno, pues lo que acabo de comentar. Y Luis Enrique, o sea, si a ellos les ha costado todo este tiempo, y muchos decían, no, es que Arteta es mejor que Xavi, es que Tenac es mejor opción, es que Luis Enrique. Si a ellos les ha costado tanto, ¿por qué pretendemos hacer ver como que no, no? Tiene que, resultado inmediato tal, pues, si hubieras traído a cualquiera de estos hombres que los quería extraer, les hubiera costado lo mismo o más que a Xavi. Y es posible que no hubiéramos ganado la liga que ganamos. Y la Supercopa que ganamos. En fin. Esta es mi reflexión. Os alejo que la caja de comentarios acá es la vuestra. Lo dejo aquí y nos vemos en próximos videos. Un saludo. ¡Gracias!